Aprende a jugar, me convertí en un águila Apóstol vamos a G.G. Ávila La iglesia es con la cádila Mi Jesús es de G.G. Ávila Por vos soy, tú me diste, mira Y si hago lo que digo, viola la ley Búscame un experto, yo toco un edumbrado Mi abogado lo respeto a todo el jugado El abogado es yankee, ese es mi abogado